Amigos me encuentro en Bogotá, Colombia. Estamos en pandemia aún pero ya no hay cuarentena. Entonces vamos a ver cómo está Bogotá post cuarentena. ¡Vamos! Como te mostré en el video anterior, mi viaje a Colombia empezó en Nueva York. Aún estamos en pandemia pero Colombia ya no pide... ...que los visitantes tengan una prueba negativa de COVID. Lo único que tienes que hacer es llenar el Check Me. Forma de salud donde pondrás información... ...como tu lugar de estadía y contactos en Colombia... ...además de responder preguntas relacionadas con el COVID. Ya estamos en Colombia. Al llegar a Colombia todo fluyó tranquilamente. Buenas, ¿qué tal? Vaya, gracias. Del aeropuerto tomé un taxi hacia mi hospedaje. En mi opinión la opción más fácil si eres turista. Debido a las regulaciones pedir Uber en el aeropuerto se complica mucho. Ya estoy en el Airbnb. Al final del taxi me salió $30,000 pesos a la zona de Chapinero. Creo que es la mejor opción tomar los taxis amarillos. Este Airbnb tiene una sala que también es cocina, el cuarto y un baño pequeño... ...pero suficiente para lo que necesito en estos días que voy a estar por Bogotá. Ahora sí voy a descansar porque estoy súper 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 cansado. Nos vemos mañana. Chao. Buenos días desde Bogotá. Acabo de tomar un Uber desde el Airbnb y me cuenta que los Uber tienen un problema. Por eso anoche en el aeropuerto tenía todo ese problema de encontrar uno. Resulta que no tienen un permiso completamente al 100%. Incluso el conductor me pidió que me siente adelante porque les pueden hacer problemas... ...o les hacen problemas y se sientan atrás porque piensan que son pasajeros... ...o saben que se dan cuenta que son pasajeros. Así que tengan en cuenta eso. Ahora voy a hacer un tour por Bogotá en este primer día. Eso sirve mucho para conocer un poco más de la ciudad. Aparte que yo he estado aquí varias veces. Amigos ya estamos empezando el tour con los amigos de Bogotivo... ...y unas chicas aquí que se han unido. ¡Hola! Aquí estamos con Joey que es de Estados Unidos y Giovanni. ¡Hola! Ambos de Bogotivo. Giovanni es de Venezuela. Sí, hola. Entonces vamos a estar recorriendo algunos lugares interesantes de la ciudad... ...en pandemia con mascarilla y con los paraguas listos porque está lloviendo, para... ...pero lo bueno es que no es mucha lluvia. ¡Vamos! Acabamos de caminar por la calle gastronómica cerca al centro... ...y ahora nos vamos al mercado de la perseverancia. ¡Uff! La subida estuvo buena. Para venir a comer comida colombiana... ...está lleno de diferentes opciones, de diferentes partes del país... ...entonces puedes venir cuando sientes hambre pero no sabes qué comer. También es un lugar muy famoso entre los locales... ...porque tiene ya más de 80 años. Entonces... ...vamos a ver. Obviamente no solo fuimos a ver el mercado, también probamos. Bienvenidos a Francia. Y empezamos con un jugo de mora. Vamos a probar el ajiaco colombiano. Uno de los platillos más populares en esta zona. El ajiaco santafereño es una sopa a base de pollo, papas y maíz. Se acompaña con arroz, aguacate, alcaparras y crema. ¿Qué tal? Muy bueno. Muy riquísimo. Oh, esto es muy bueno. Esta es una versión más pequeña... ...especial para nuestro grupo que estará recorriendo varios lugares. El plato regular es mucho más grande. A ver el ajiaco, ya lo he probado antes... ...pero a ver este de aquí. Muchas gracias. Bueno, bueno. Ahora hemos venido a escoger alguna fruta... ...porque al final de este tour vamos a hacer unos cocteles... ...en el apartamento de los chicos. ¡Sí! Colombia al estar en una zona extremadamente tropical... ...tiene una gran variedad y abundancia de frutas. ¿Cuál es su fruta favorita, señor? Bueno, a mí todas... ...pero la más rica no mandarina. ¿El yerbero moderno? Sí. Este es el yerberito, así mismo. También fuimos por menta fresca para los mojitos. Wow, qué rico huele. Él hizo sus labios, mira. Esta es la versión colombiana. Como parte del tour también tomamos algunas fotos... ...con una cámara Polaroid... ...así que estamos haciendo eso en este momento... ...en algunos de los murales alrededor del mercado. Muy característicos. A ver, ese mural es uno de mis favoritos... ...porque trae las cestas típicas de Colombia... ...y alrededor. Puedes ver lo que venden dentro de la plaza. El graffiti aquí en Colombia es considerado un trabajo. Muchísimas personas como que practican demasiado... ...y ya después los ves pintando como publicidades para películas... ...o por lo menos pintan los supermercados... ...y les pagan por eso. Ahora seguimos caminando por el barrio de La Macarena... ...conocido también por su oferta culinaria internacional. Hay restaurantes de todo el mundo en esa calle. Así... Mira, acá tienes como... ...español... ...tienes peruana, argentina... ...todo tipo de comida está en esa misma calle. Así que vamos a probar una fruta de maracuyá. Me encanta la maracuyá. Nunca la he probado en ese estilo, ¿verdad? Y la fruta son de abocados sis. ¡Oh, cool! Así que es súper increíble. Me encanta. Me encanta la maracuyá. En mi país le decimos parchita. Es mi desierto favorito. ¿En serio? Sí. Ahora hemos llegado a la Plaza de Toros... ...una plaza muy controversial... ...porque hubo un tiempo en el que las corridas de toros... ...no estuvieron permitidas aquí en Bogotá... ...pero regresaron... ...pero sólo hay como cuatro al año... ...pero cada vez que hay una... ...hay una tremenda presencia de personas... ...que están protestando para que eso se termine. ¡Vamos! Ahora vamos a tomar el Transmilenio... ...que es una línea exclusiva de buses centrales. Funciona similar a un metro... ...pero no es un metro. Tomamos el Transmilenio para ir a Chapinero... ...un municipio conocido por tener mucha vida... ...y por ser la zona más inclusiva con la comunidad LGBT. Primero paramos para comer unas obleas. Este tipo de kioscos los encuentras por toda Bogotá. La oblea es muy tradicional de Colombia. Las obleas son wafers rellenos... ...y hay una variedad de ingredientes para llenarlas. ¿Ha vendido muchas hoy señor? Sí. ¿Esta es su esquina desde hace cuántos años? Desde hace 22 años. Mercedes se encuentra en la intersección de la calle 73... ...y la carrera 9. Muchas gracias. Vamos a probar la oblea. Tiene mermelada, queso. Hemos llegado a Tejo Turmeque... ...para hacer un juego muy típico de Bogotá... ...con unas cervecitas aquí del Club Colombia. El Tejo es un juego que tiene raíces prehispánicas. Entonces nuestra meta es tirar ese disco... ...a los triángulos y explotarlo. Entonces es un poco peligroso ese juego. A ver vamos a intentarlo. Los triángulos tienen pólvora... ...y de ahí viene la explosión. Mientras jugamos vamos a estar comiendo... ...unas ricas empanadas colombianas de pollo y carne. Música El juego del Tejo es una oportunidad perfecta... ...para que amigos pasen un buen momento... ...tomando y comiendo algo rico. Y ganó Linda... ...así que tuvo que tomarse un shot de agua ardiente. Ahora hemos venido a tomar café en Café Kultur. Vamos a probar un café colombiano... ...a ver qué tal. El café tiene un lugar muy especial... ...en la cultura colombiana y el mundo lo sabe. Yo no suelo tomar café... ...así que no soy un buen crítico... ...pero los chicos coincidían en que el café estaba delicioso. Ahora nos vamos a nuestra última parada... ...el apartamento de Joey y Giovanni... ...donde lo primero que nos llamó la atención... ...fue su perrito Riley... ...quien siempre los acompaña en sus viajes. Un perrito inválido que vive al máximo. Hemos estado ya un buen tiempo... ...en el apartamento de Joey y Giovanni. También Giovanni tiene una marca de ropa... ...me acabo de comprar este suéter... ...está muy bonito... ...y ahora estamos haciendo mojitos. Tenemos frutas muy curiosas como el lulu. Fruta que hará que este mojito tenga un toque diferente. Le pusimos lo clásico... ...la menta, el limón... ...panela en vez de azúcar... ...y en vez de ron aguardiente colombiana. Pero el toque especial fue el lulu. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué delicioso! ¡Mmm! ¡Qué rico que está! ¡Sí! Y aquí termina la experiencia en Bogotá... ...con Joey y Giovanni... ...los amigos de Bogotivo. Pero algo curioso es que ninguno de los dos... ...es colombiano. Joey es de Kentucky en Estados Unidos... ...y Giovanni de Venezuela. ¿Qué los hizo venir o quedarse aquí? La ciudad es simplemente increíble. La primera vez que lo visitamos... ...fuimos a todos los lugares que pudimos... ...a probar café, a salir de fiesta, a tener un trago... ...y nos enamoramos. Fue como... ¡Wow! ¡Qué ciudad tan cool! Queremos vivir aquí. Y luego lo hicimos. Vinimos acá y ahora manejamos Bogotivo... ...que es la página web donde recomendamos... ...todo lo que es el turismo, qué hacer, dónde quedarse... Y ya, eso fue como el plan. Y ahora seguimos aquí. Vamos a ver hasta cuándo. ¿Qué es lo que más te gusta de Bogotá? No, me encanta la comida, la vibra, la gente. Es un ciudad muy completo que tiene un poco de todo. Y yo siempre quiero que la gente... ...tiene una buena experiencia de la ciudad porque... ...no sé, a veces a la gente no le gusta... ...pero cuando vayan a este tour... ...siempre están enamorados de la ciudad con todo. Tampoco. Así... Bueno. Perfecto. Estuvo genial chicos, muchas gracias. Gracias. Chao. Ya les dije que me estoy quedando en la localidad de Chapinero... ...y justo enfrente donde me estoy quedando... ...está el parque de los hippies. Aquí hay mucha, muchísima gente reunida. Están en la fiesta. Están que toman en la calle, tienen sus cervezotas. Le están pasando muy bien en esta pandemia. Por aquí también hay muchas discotecas, muchos restaurantes para comer. Este también es un barrio muy inclusivo a la comunidad LGBT+. Así que la fiesta está aquí al parecer. Voy a buscar un lugar donde comer por aquí cerca... ...a ver si me como unas arepas colombianas. Vamos. Solo dos cuadras de donde me estoy quedando... ...está la arepa rellena. Entonces he venido a comer aquí. He pedido dos arepas rellenas. Una mixta que tiene pollo, carne y chicharrón... ...y otra tradicional que lleva huevo, maíz, carne deshebrada o deshilachada. A ver qué tal. También me pedí la poni malta. Le pregunté cuál es la bebida. Una bebida típica de Colombia, una gaseosa. Y me recomendó esta la señora. A ver qué tal. Curiosa. Curiosa. Interesante. No es mi favorita, pero está rica. Primero la típica. No es mi favorita. La siento un poco seca. Y le he puesto las salsas. Ahí vamos a probar la siguiente. Mucho mejor esta. Me encantó. La mixta. Pollo, carne y chicharrón. Lo curioso es que después de rellenarla... ...la ponen en la parrilla. Está bueno eso. También en la localidad de Chapinero... ...se encuentra la zona rosa... ...donde me encuentro en estos momentos. Esta es una de las zonas más vibrantes de la ciudad. Aquí hay muchos restaurantes, muchos bares, discotecas... ...hay mucho movimiento. Aquí también se encuentra el centro comercial andino... ...que es uno de los más populares en la ciudad. Me he venido caminando por aquí para dar un vistazo... ...y me he sorprendido por la cantidad de gente. Hace poquito en junio se levantaron las restricciones en Bogotá. La mayoría de restricciones más bien porque todos siguen con mascarilla... ...y la gente parece que está recuperando tiempo perdido. Muy interesante. Entonces quería ver cómo está esta zona de la ciudad... ...pero ahora me regreso a dormir y pues nos vemos otro día en Bogotá. Está impresionante si quieren venir de fiesta. Otra mañana en Bogotá. Tomé un Uber hasta el área más antigua de la ciudad... ...conocida como la Candelaria. Hoy estaremos paseando por esta zona y sus alrededores. Vamos a empezar comiendo en la panadería Doña Blanca. Me han dicho que aquí venden unos tamales ricos. Así que vamos a probarlos. Hay una fila de espera porque está lleno el lugar en estos momentos. Finalmente entré y traté de pedir algunas cosas típicas. Empecé pidiendo su afamado tamal. Ya me trajeron el tamal que se ve buenazo. Está puesto en una hoja de plátano. Ahí lo pueden ver. La masa del tamal es a base de arroz y también tiene pollo, tocino, maíz y verduras. Vamos a probarlo. Me gustó, le doy buena puntuación. También pedí una changa que es una típica sopa colombiana... ...con leche, huevo, queso, cilantro y pan. Una sopita muy sabrosa. De tomar pedí un chocolatito caliente. Cuando pides un chocolate te acompaña con un pan, un tipo croissant. Y es común o tradicional comer el tamal con un chocolatito. Wow. Este chocolate está riquísimo. Mientras estaba comiendo la misma doña blanca llegó para conversar conmigo. Imagínense que está aquí hace 26 años. Trabajamos que toda la familia nos siga con los nietos. Trabajando mi esposo hacía el pan. Y mi nieto hacía buñuelos, almohabanas y pan de bono. Cuando viajen recuerden apoyar a los negocios pequeños. Es muy importante. Además se vive una experiencia de otra forma. Esos son los lugares que a mí me encantan. Muy buena la experiencia donde Doña Blanca. Y miren de cortesía me regalaron un pan de almohabana. Lo voy a comer más tarde. Lo único es que todas sus comidas tienen mucho carbohidrato, mucha más. Entonces te puedes llenar muy rápido. Y como referencia está en una esquina opuesta a la Universidad de los Andes. Muy buena, muy buen lugar. Especialmente si quieres llenarte ven aquí. Después de comer ahora vamos a uno de los cerros más importantes de Bogotá. Que tiene un santuario. Voy a subir al funicular del cerro Montserrate. Hay una línea larguísima así que traten de venir temprano si es que quieren subir. Cuesta 22 mil pesos para ida y vuelta. Ya tengo mis boletos para subir y bajar. Voy a subir en el funicular y voy a bajar en el teleférico. Uno puede escoger entonces está bien. Ya estamos en el funicular todos parados. Vamos a empezar a subir. Ya desde el mismo funicular hay una vista espectacular de la ciudad. El funicular te deja cerca al santuario pero aún tienes que caminar un poco de subida. Este camino en el cerro de Montserrate sirve como una peregrinación también. Por eso vemos escenas del viacrucis en este camino para subir a la iglesia. Cuando suban a Montserrat notarán que hay bastante gente con ropa deportiva. Esto es porque ellos han subido caminando de subida. El camino aproximadamente es una hora. Pero la montaña está a una altitud elevada. Aproximadamente 3152 metros sobre el nivel del mar. Bastante alto. Ahora vamos a ver qué hay alrededor de esta montaña. Hay vistas espectaculares de la ciudad. Y para la próxima si subo caminando. Ahora les voy a contar un poco de historia sobre este lugar. Este ya era un lugar sagrado para los muiscas antes de la llegada de los españoles. Pero fue durante la colonia que se empezaron a construir ermitas. Y la gente empezó a venir en peregrinación. Es ahí cuando se construyó el santuario a la Virgen de Montserrate. Pero la gente venía más a venerar al señor caído, al Cristo Moreno. Quien se encuentra en el altar mayor hoy en día. La Virgen de Montserrat continúa en la iglesia pero no en el altar mayor. Por eso este es un lugar de peregrinación y por eso mucha gente viene a rendir culto a estas dos imágenes. Justo ahora hay una misa y fue interesante ver cómo la gente viene para celebrar este sacramento. Si siguen caminando van a encontrar un mercado de artesanías. Bastantes cosas y luego van a pasar por el mercado de comida. Hay muchísima oferta de comida pero casi todos ofrecen lo mismo. Tratos típicos, bandeja paisa. Tenemos el salcocho de gallina y aquí hay que estar en la febrera. También venden postres. Me he comprado una blea, me encanta. Tiene arequipe y mermelada de mora. El arequipe es como el dulce de leche o cajeta si eres de México. Y esto es como un water. Ahora ya me voy en el teleférico. Nos vamos de Montserrat. Ya salió el sol, ya no hace tanto frío. Ahora que ya bajamos de Montserrat vamos a recorrer de verdad la Candelaria. Esta linda plaza es la plaza de los periodistas en honor a Gabriel García Márquez. Lo curioso es que no encuentro nada conmemorativo hacia él. He buscado, me ha dado la vuelta. Pero en medio de esta hermosa glorieta sí hay una estatua de Simón Bolívar. No creo que haya sido periodista. Caminando desde la plaza de los periodistas hasta la plaza del chorro de Quevedo. Especialmente por este, el callejón del embudo. Vas a encontrar muchos murales muy bonitos que reflejan la cultura colombiana en especial. Ya estoy en la plaza de Quevedo. Hay bastantes restaurantes, bastante actividad. Mucha gente. También hay un show de circo, hacen shows ambulantes. Mucha gente vendiendo cosas muy interesantes. Ahora he llegado a la plaza Bolívar, la principal plaza en Bogotá. Aquí en la plaza Bolívar encontramos la catedral que está cerrada. Al igual que la mayoría de iglesias en Bogotá por eso no he podido ingresar. También está el palacio de Nariño que es la sede de gobierno. Que parece que está en refacciones porque está cubierta por delante. Y en medio la estatua de su libertador, Simón Bolívar. Por eso esta plaza lleva su nombre. Una plaza muy linda, muy amplia. Donde hay muchos vendedores ambulantes y muchas palomas. Buscando visitar algún museo en esta parte de la ciudad, entré al museo más cercano a la plaza Bolívar. He venido al Museo de la Independencia. Un lugar donde se cuentan cómo fue el proceso para que Colombia se independice de España. Además del proceso de toda Latinoamérica, pero más Sudamérica. Cómo Simón Bolívar luchó, etcétera, etcétera. Y creo que lo mejor es la vista que hay de la plaza. Podemos subir a un balcón de la Casa del Florero. Así se llama esta casa. Y podemos ver el día a día de la gente. Me parece genial. Tenía hambre así que me he metido a un restaurante que estaba cerca de la catedral de la plaza Bolívar. He entrado a la puerta falsa. Un restaurante que está desde... A ver... ...1816. Imagínense, lo vamos a probar. He pedido un ajiaco porque sólo tienen eso. A ver qué tal. El ajiaco está a 26 mil pesos. Me gustó, rico. Y el jugo de Guanábana a 4 mil pesos. En general un buen lugar me parece. Pensaba que iba a ser una trampa para turistas. Como está cerca, muy cerca de la catedral. Pero me gustó. Finalicé mi paseo por la Candelaria recorriendo la carrera 7. Una vía peatonal que te lleva hasta una de las iglesias más lindas de Bogotá. El templo de San Francisco. La iglesia más antigua que sobrevive en la capital colombiana. Afortunadamente estaba en misa. Por eso pude entrar. Al día siguiente visité una de las maravillas colombianas. La catedral de Sal en Zipaquirá. Pero eso te lo mostraré en el próximo video. Faltaron visitar muchísimas cosas en Bogotá. Pero lo bueno es que regresaré. Cuéntame que debo visitar en la próxima visita. Te veo en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!